Poco a poco no es necesario que usted se vuelva un gran lector o que obligue a sus hijos a ser grandes lectores de la noche a la mañana. Comience leyendo algo con figuritas, algo que le llame la atención, alguna historia atractiva en libros pequeños y poco a poco va a ir desarrollando este hábito. Pero por un lado el problema de que no nos gusta leer, pero por otro lado también existe el problema de que está escaseando la escritura de nuevos libros y en todo tipo de arte. Porque la piratería socava realmente obras de toda clase, incluyendo por supuesto la musical que es lo que más vemos en todas partes, la venta de música ilegal. Esto afecta a decenas de artistas guatemaltecos. En la siguiente nota conocemos más sobre ello. La piratería es una de las principales amenazas para artistas nacionales, quienes dejan de percibir el fruto del esfuerzo que han realizado en la producción de sus obras. Que a veces duran hasta un año, tiempo que les lleva para ofrecer su material artístico. Por eso piden a la población respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor. Digamos una producción de mil discos y el primer día vendimos 500 y al día siguiente ya no se vendieron y lo que sucedió, no se vendió nada. Y lo que sucedió es que los piratas se llegaron a instalar a la puerta de nuestro concierto. Durante la noche habían copiado las portadas, habían quemado discos y los estaban vendiendo a una quinta o octava parte de lo que lo vendíamos nosotros. Se estima que la música y las películas son los productos que más se venden en el mercado negro, impidiendo que los autores recuperen su inversión y ganen por el trabajo realizado. Reconocer y hacer reconocer a la gente que con dar y comprar cosas gratis están dañando a estos grandes valores nacionales. A esta gente que ha dedicado su vida a esto, a ellos y a nivel mundial, pero nos interesan más los guatemaltecos, ¿verdad? Según datos del Registro de la Propiedad Intelectual, anualmente se solicitan entre 600 a 700 inscripciones por distintas obras. Las que más han tenido interés en certificarse son los programas computarizados. Contar con este registro ayuda a demostrar la autoría ante las autoridades al momento de algún reclamo. Por lo tanto, instan a patentizarse para proteger las ideas y trabajo, para que otros no se aprovechen de él. Con imágenes de Henry Ávila, reportó para Noticiete, Sandy Monroy.